...son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Buenos días amigos en la sintonía Solar Estéreo, tengan todos una excelente mañana de martes, hoy es 29 de marzo de 2022. Y a partir de este momento, las noticias. Desde Cimitarra Santander, para Colombia y el mundo, Solar FM Estéreo transmite en Facebook Live, en www.solarfm.com.co, de igual manera en la 107.7. Tengan todos un bonito despertar. Los que ya estaban despiertos trabajando, el gremio de la vigilancia, Dios les bendiga y a descansar a esta hora. A los conductores y a los panaderos, los diferentes restaurantes que nos acompañan a esta hora, muy buenos días. Empezamos por aquí a compartir la transmisión que hacemos a través de Facebook Live. Para todos ustedes, una excelente mañana. Para los amigos de, para los amigos viajeros, los que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga, hoy martes, el pico y placa, 5 y 6. 5 y 6 es el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que el pico y placa se rota cada tres meses. ¿Cierto? Entonces, ya vamos finalizando por el mes número 3, lo que quiere decir que para el mes de abril, cuarto mes del año, habrá cambios en cuanto al pico y placa. Si hoy martes es 5 y 6, vamos a ver cómo queda el nuevo pico y placa a partir del primero de abril en la ciudad de Bucaramanga. Este viernes, primero de abril, rotarán los dígitos del pico y placa que rigen Bucaramanga para carros y motos del servicio particular. Esta medida solo se aplica para Bucaramanga y la nueva rotación estará en vigencia hasta junio de 2022. Así las cosas, el viernes primero de abril, aplicará las restricciones para vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Este viernes primero de abril, aplicará la restricción para vehículos con placas terminadas en 3 y 4. ¿Se acuerda que el viernes iniciaba antes 1 y 2? Bueno, ahora 3 y 4 el viernes. Los lunes, los lunes harán lo propio aquellos cuyo carro o moto tengan placas terminadas en 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 9 y 0. Los jueves el turno será para 1 y 2. La restricción de los sábados seguirá vigente entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Y así rotará los sábados, el sábado 7 y 8, 7 y 8 de abril, el 2 de abril, el 7 de mayo y el 11 de junio. Les estoy dando a conocer por los tres meses que estará rigiendo este nuevo pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. Entonces, el 2 de abril, el 7 de mayo y el 11 de junio las placas 7 y 8. El 9 de abril, el 14 de mayo y el 18 de junio las placas 9 y 0. El 16 de abril, el 21 de mayo y el 25 de junio las placas 1 y 2. El 23 de abril y el 28 de mayo, el 3 y 4, pico y placa 3 y 4. Y para los días sábado 30 de abril y junio 4, 5 y 6. Hay que tener en cuenta que no habrá semana pedagógica. Los conductores que van hacia la ciudad de Bucaramanga no habrá semana pedagógica, así que atentos a cada cambio del pico y placa. Recuerde que la multa por transitar con pico y placa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, cerca de 438 mil pesos, adicionalmente el vehículo puede ser inmovilizado. Este es el nuevo pico y placa para la ciudad de Bucaramanga, a tenerlo en cuenta. Quizás, o de todas maneras aquí en Solar Estéreo, los fines de semana, desde el viernes les damos a conocer el pico y placa para el sábado, para que los conductores que se dirigen a Bucaramanga lo tengan presente. Sistema informativo Seis de la mañana, diez minutos en Solar Estéreo, vamos a ver quiénes han llegado a la sintonía. En Facebook Live, buenos días para Don Hugo Ardila, para Robin Chacón Rodríguez, Sacramento Rojas, un buen día. Un abrazo enorme, bendiciones tía. Jorge Orbes, mi gente de Socorro Santander. Jorge Orbes, buenos días a Macita hermosa, cómo está lindo y bendecido día. Igualmente para ti, Jorge. Ladis Jacome, buenos días Marta, que me dio la proteja siempre. Desde la nueva cimitarra en sintonía, Ladis Jacome, muy buenos días. Nora Barrera, hola, ¿qué tal? Feliz mañana desde Cascajero. Don Hugo Ardila, buen día Martica, muchas bendiciones igual. También para Cegismundo Galvis, hola, buenos días Martica, Dios te bendiga, amén. Cegismundo Galvis, madrugador. Amanda Barrera, Yolanda Molina, nos acompañan a esta hora y se reportan a través de Facebook Live en la transmisión que hace Solar FM Estéreo. Con la nota musical del Magdalena Medio, las 6 de la mañana, 11 minutos. Vamos con más noticias a esta hora. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Las 6 de la mañana, 12 minutos en Solar Estéreo, 107.7, 6 de la mañana, 12. Buenos días para Arisa Marcela. Bendiciones, buen día desde Trinidad Casanare. Escuchamos las noticias de Solar Estéreo. Yolanda Molina, buenos días, bendiciones. Jorge Orbes, ¿cómo va ese pacto histórico por allá? Beatriz Fajardo, buenos días, Dios te bendiga. Erika Duque Herrera, Dios le bendiga. Desde la urbanización Santo Domingo, buenos días Erika. Gracias por la sintonía en esta mañana. Las 6, 12 minutos, mucha atención. Nueva marcha en Bucaramanga bloquea la carrera 33. Un grupo de manifestantes se tomó los dos carriles de la importante vía, obligando a los conductores a desviar sus recorridos. El bloqueo se registró sobre la carrera 33, con calle 45, cercanías al Parque San Pío. En las noticias para hoy les hablamos del COVID-19 a nivel departamental, 14 nuevos casos y 3 fallecidos por COVID. Es el reporte de ayer lunes para Santander. Las autoridades de salud entregaron el reporte del comportamiento del virus para este día. Las tres personas que perdieron la vida residían dos en Bucaramanga, una en San Gil. Con esta cifra, Santander llega a la cifra de 283.056 casos totales en lo que va de la pandemia. Por su parte, en el país se informaron 296 casos nuevos y se procesaron pruebas 23.881, de PCR 9.769 y de antígenos 14.112. Asimismo, los fallecidos reportados fueron 12 y los casos activos son 4.273. Hay 185 conglomerados en el país. Los territorios son Amazonas, Antioquia, Ituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Baupés, Bichada, Guaviare y Guainía. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. John Jaime Martínez, muy buenos días. Bienvenido a las noticias en Solar Estéreo, oyentes de La Fontana de la Ciudadela, en sintonía con Solar FM Estéreo. Un abrazo para nuestra audiencia de Corinto, donde se encuentra la señora Consuelo Jerez, oyente fiel de Solar en Corinto, la familia Tavera Barbosa desde la vereda El Porvenir del municipio de Landazuri. Continuamos con más información, seis de la mañana, quince minutos, desde Cerro de Armas, reporta sintonía a esta hora, Daniel Gutiérrez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Seis de la mañana, quince minutos, en Solar. Sistema informativo. Ahí está Doña Consuelo afirmando que sí me está escuchando, desde Corinto, Santander. Atención, ANLA aprobó la licencia ambiental para piloto de fracking en Puerto Wilche, Santander. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, dio luz verde al piloto de fracking Calé, en Puerto Wilche, Santander, el cual fue solicitado por Ecopetrol. Desde el pasado 29 de octubre de 2021, se había erradicado el estudio de impacto ambiental del proyecto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó la licencia a este proyecto de investigación. Es un proyecto piloto de investigación integral de yacimientos no convencionales, Calé, ubicado en Puerto Wilches, a través de la resolución 00648 del 25 de febrero. El proyecto se desarrollará en el Valle Magdalena Medio, en el municipio ya mencionado, el cual iniciará en Pozo Calé. La licencia que solicitó Ecopetrol busca determinar si en el territorio nacional existe la preparación para dar vía libre a la exploración de yacimientos no convencionales. El plan piloto, que fue anunciado por la petrolera estatal a mediados de diciembre de 2021, tendrá un valor superior a los 76 millones de dólares. El proyecto realizó el pasado 22 de febrero la Audiencia Pública en el municipio, evento en el que participó la ANLA, representantes del sector y la comunidad. La autorización no significa que el país va a empezar a implementar la fracturación hidráulica o FRAPTI, sino que la empresa obtiene el aval para realizar las primeras pruebas de esta técnica con el fin de calcular su impacto y evaluar si en adelante es viable ambiental, social y económicamente. Ecopetrol había radicado desde el pasado 29 de octubre de 2021 el estudio de impacto ambiental, este proyecto que establecía una línea base a las condiciones bióticas, abióticas y socioeconómicas del territorio, con lo que se definen las medidas para prevenir, mitigar o compensar cualquier impacto durante el desarrollo del proyecto. Líderes ambientales del Magdalena Medio se han opuesto al fracking en la región, argumentando que esta iniciativa de Ecopetrol pondrá en riesgo afluentes y vegetación. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales, la comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Buenos días, Ferney Alonso Hernández, bienvenido a las noticias. Marcela Rincón, desde la India en sintonía, muy buen día, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos a esta hora. Las 6 de la mañana, 19 minutos, quiero dirigirme a la comunidad del Alfonso López, carrera octava con calle 9A, en el sector de la fábrica de refrescos Cremín. No sé si es que de pronto hay inquilinos nuevos por este sector que no saben aún que el carro recolector de basuras pasa los días martes y los viernes, porque están sacando ahí la basura los días lunes y jueves, o sea, los días que le corresponde al carro en los otros sectores. Por favor, señor dueño de casa, cuando usted arriende su casa, infórmele al nuevo inquilino qué horario, qué día pasa el carro recolector de basuras. Se están viendo estos dos últimos días de basura, o sea, el viernes anterior, el jueves, por decirlo así, y el día de ayer basuras en esta esquina. Esos dos días no corresponden a nuestro sector, hoy sí. Así que, por favor, vaya y recoja esas bolsas que hay allá con toda esta cantidad de basura para que hoy el carro sí se la pueda llevar. No sé a quién va dirigido el mensaje, pero a la comunidad del Alfonso López, especialmente, que están sacando la basura el día que no es. Como que se les adelanta un poquito. Seis de la mañana, veinte minutos en Solar. Sistema informativo. Atención, en Bucaramanga hay veintiocho mil mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan. De los doscientos cuarenta y dos mil jóvenes, hombres y mujeres, entre los dieciocho y veintiocho años que viven en Bucaramanga, se estima que veintiocho mil mujeres y quince mil hombres estarían en una situación en donde ni estudian ni trabajan, ni están buscando empleo. Ah, no, es que ahí está lo terrible, porque si no lo buscan. En el caso de ellas, además de las altas tasas de desempleo que padecen, se les suma este otro fenómeno conocido como ni ni, ni estudian ni trabajan. De acuerdo con los indicadores del mercado laboral colombiano oficializados por el DANE, la proporción de mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan duplica a la de los hombres. Se cree que, en ese sentido, la pandemia las afectó más a ellas que a ellos. De acuerdo con los indicadores del mercado laboral colombiano oficializados por el DANE, la proporción de mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan duplica a la de los hombres. Se cree que, en ese sentido, la pandemia las afectó más a ellas que a ellos. Al menos veintiocho mil mujeres de Bucaramanga, entre los dieciocho y los veintiocho años, están en una situación conocida popularmente como ni ni, es decir, ni estudian ni trabajan ni están buscando empleo. Esta cifra representa el veinticuatro por ciento de la población juvenil en este rango de edad de la capital santandereana. La fría estadística de ellas es mayor a la de ellos, pues quince mil hombres jóvenes están o hacen parte de la denominada clasificación de ni ni. En general, en toda Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE muestra que en dos mil veintiuno hubo dos coma cuatro millones de jóvenes mujeres ni ni y como resultado de la pandemia por COVID-19, otras trescientas mil estuvieron en esa situación en el año dos mil veinte. A diferencia de los países europeos donde uno de los aspectos principales que influye en el fenómeno ni ni para las mujeres es el desempleo, aquí el problema es más profundo. Porque además de la desocupación reinante, existe una exclusión de las mujeres del sistema educativo, es decir, a la parte de las altas tasas de desempleo que padecen las mujeres jóvenes, se sumaron otras condiciones que las afectaron y que se dispararon durante la pandemia, tales como la obligación de dejar el trabajo o el estudio para ser amas de casa y asumir el cuidado de sus niños en medio de la emergencia. Alexandra Cortés Aguilar, directora del Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad de la Universidad Industrial de Santander, UIS, afirmó que es evidente que la recuperación en las cifras de empleo se da más rápida para hombres que para mujeres. Los sectores que se tardaron más en reactivarse tras la dura pandemia fueron aquellos con concentración de empleo femenino como el sector servicios y las actividades de entretenimiento, reveló Cortés Aguilar. En la población joven que no estudia ni trabaja ni busca empleo, hay diferencias importantes entre hombres y mujeres que se profundizaron en 2020, principalmente porque fueron las mujeres jóvenes quienes asumieron mayores cargas de cuidado tras la emergencia del COVID-19, argumentó. Entre la población joven activa en el mercado laboral, también son las mujeres las más afectadas, pues se enfrentan mayores tasas de desocupación y menores ingresos laborales que los hombres, indicó. Durante la pandemia, las labores de cuidado al interior de los hogares y el acompañamiento en las tareas escolares de los menores fueron asumidas principalmente por mujeres, por lo que las tasas de desempleo e informalidad no contabilizan el gran número de las que se fueron a la supuesta inactividad, de las que hablan estas estadísticas, señaló la experta. Además, las mujeres perdieron o dejaron sus trabajos y no se contabilizan como desempleadas, dado que no podían buscar trabajo, pues eran las responsables del cuidado de sus hogares, de escolares y personas que requieren cuidados y que no son remunerados, recalcó Cortés Aguilar. Y añadió que las democracias requieren la participación de sus ciudadanas para desarrollar una pública agenda pública pertinente y que responda a las necesidades de toda la ciudadanía. Según un reciente informe de la ONU, mujeres, cuando ellas participan de igual forma, en posiciones de poder, gestionan la llegada de más recursos, crean entornos propicios para la eficiencia y priorizan políticas de educación, de salud y de reducción de la violencia, así como la destinación de ingresos a temas asociados al cuidado de la vida, complementó la experta. No obstante, esa gran cantidad de mujeres que ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo en Bucaramanga y su área metropolitana, es fundamental decir que entre las 23 capitales del departamento que comparó el DANE, en torno a este caso de jóvenes Nini, nuestro municipio se encuentra entre las que menos padece este fenómeno. Vamos a conocer la tabla, un porcentaje de mujeres entre 18 y 28 años que ni estudian, ni tienen empleo. En Tunja, un 23 por ciento, en Bucaramanga, un 24 por ciento, Medellín, 26 por ciento, Pasto, 28 por ciento, Manizales, 29 por ciento, Bogotá, 29 por ciento, Neiva, 30 por ciento, Popayán, 30 por ciento, Pereira, 33 por ciento, Ibagué, 33 por ciento, Armenia, 34 por ciento, Cali, 35 por ciento, Barranquilla, 37 por ciento, Villavicencio, 37 por ciento, Cartagena, 37 por ciento, Cúcuta, 41 por ciento, al igual que Cincelejo, en Florencia, 42 por ciento, Valledupar, 43 por ciento, Río Hacha, 43 por ciento, Montería, 43 por ciento, Santa Marta, 45 por ciento, y Quipto, un 47 por ciento. Este es el porcentaje de mujeres de 18 a 28 años que ni estudian, ni tienen empleo. Y lo peor, ni siquiera lo están buscando. Escucha de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, La Comunidad Informa, Primera Emisión, con los hechos que son noticias, locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, Primera Emisión. La Comunidad Informa, Primera Emisión. Seis de la mañana, 28 minutos, en Solar Estéreo. Saludo de buenos días para Osvaldo Huiza. Muy buenos días. Feliz mañana. Para Marta Tobar, en Tavio, Cundinamarca, Bendiciones, desde Cimitarra, Doña Aleja y Don José, en el Alfonso López, Sintonía Solar. Graciela Arisa, hola, buen día. Buenos días. Hernán Zapata, ¿qué tal? Feliz mañana. Pedro García, excelente día. Muy buenos días. Oyentes que nos acompañan a esta hora a través de Facebook Live. En otras noticias, mucha atención, un adulto mayor perdió la vida entre rieles, entre los rieles, en Barranca Bermeja. Eran las 5 y 50 minutos de la mañana cuando Rafael Catalán, un habitante de la Carrera 34 del Barrio Santana, en Barranca Bermeja, a la altura de la línea férrea, se percató que el cuerpo de una persona permanecía sin vida sobre los rieles. La imagen era aterradora, estaba destrozado, la máquina debió pasarle por encima porque estaba partido por la mitad. Cinco minutos antes de darnos cuenta que había pasado la máquina amarilla, relató el ciudadano. En estos momentos, las autoridades adelantan los actos urgentes para determinar si el hombre se lanzó del puente o fue un accidente férreo. Se desconoce la identidad de la víctima. Estas son las noticias de hoy. Seis de la mañana, 29, otras noticias para hoy, martes 29 de marzo. Atención las niñas de Bucaramanga que se cortan la piel a escondidas con una cuchilla. Una niña y una joven hablan de sus episodios para autolesionarse. Más que las cicatrices, las une la impotencia de estar solas en un momento crucial de sus vidas. Este fenómeno no es nuevo, le dijeron al periodista cuando preguntó por el tema. Sí, de acuerdo, respondió. Lleva varios años sin ser tratado como debería por padres y educadores. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Juan Carlos Barrera, buenos días. Naranjazo. Excelente mañana para Juan Carlos y familia oyentes de Solar Estéreo. Las 6.30 minutos, mi gente del barrio Villa Hernández en la sintonía Solar Estéreo. El día de ayer dejaron abandonada una caja con varios gatitos y estamos buscando quién pueda adoptar. Por acá tengo la fotografía que me enviaron. Lo publicó Duveli Mejía. ¿Quién quiere un gatito? Los dejaron en el andén de mi casa. Hay cinco gatitos, tres negritos, uno blanco, uno amarillo. Y esto no solamente se ve en este sector. Por todo el municipio de Cimitarra, los irresponsables que tienen mascota, que no esterilizan, que no los plantan, y pican, que ni siquiera tal vez comida les dan, los dejan por ahí en la calle, ocasionando más proliferación de gaticos. En el fin de semana también fue abandonado un gatito que apenas estaba empezando a abrir los ojitos. En una calle, en medio del aguacero del sábado, lo encontraron. Entonces, toda esta cuestión como que se pregunta uno, bueno, y es que no le temen a Dios, esto es pura maldad de abandonar los gatitos. Si no los pueden tener, uno, hagan planificar su gata o gato. Dos, esperen a que cuando nazcan se puedan regalar, pero no los tiren a la calle, así no sobreviven, no sobreviven esos gatitos de esta manera. Por favor, cualquier cosa, también colaboren cuando se hacen las diferentes rifas para que se puedan alimentar los gatitos de la calle. Estamos esperando que haya una nueva jornada de esterilización en el municipio y que por favor dejen de estar pensando que si su gato, por ser macho, por ser gato, no lo van a esterilizar porque no lleva a su casa los bebés. Está pensando erróneamente, esto no está haciendo nada. Además que en el municipio se han presentado últimamente muchos casos de infección urinaria o de cálculos en los riñones en los gatos. Por si de pronto ustedes no conocían los animalitos también sufren de enfermedades del sida felino, de la leucemia y en esta ocasión hay muchísima muerte por estos días de gatitos que tienen cálculos en los riñones y que conversando con la doctora Camila de aquí de la veterinaria Pupigol me comentaba que hay muchas personas que por su afán de esterilizar el gato porque esto sucede en el gato macho lo esterilizan a muy temprana edad y no dejan que se desarrollen bien sus órganos entre ellos la uretra cuando el gatito ya está grande y hay unas purinas que definitivamente esto es como la comida chatarra que uno encuentra y que se come como porque sí, ¿cierto? Sabe que le hace daño y se la consume así mismo de pronto por economía por la situación económica tan difícil y sin tener en cuenta que esas purinas que tienen demasiado sodio están acabando con los riñones de los gatitos y esto quizás es algo a largo plazo los gatitos están muriendo porque estos cálculos le están afectando internamente cuando se vienen a dar cuenta ya están destrozados sus riñones y ha sido imposible salvarle la vida en estos últimos días teniendo conocimiento de las personas con las que uno conversa ya van más de 5 gatos muertos por la misma situación acá en Cimitarra otro que le alcanzaron a hacer la cirugía se salvó en Puerto Berrío otro quedó en la cirugía dos más quedaron en la cirugía y son situaciones que se están presentando con los gatitos por darles una comida que tiene demasiado sodio decía la veterinaria de un punto acá en el municipio de Cimitarra los gatos del campo no se enferman así como los del pueblo porque comen menos purina así que vamos a tratar de darles un alimento de mejor calidad y que incluso encontramos en el municipio otras alternativas comidita que uno les puede preparar sin sodio sin sal y más económica los hígados del pollo que los encuentra uno en los puntos de venta esto para evitar que los gatitos se nos sigan muriendo por la misma causa cálculos en los riñones se están matando a los gaticos en el municipio de Cimitarra así que a los dueños de mascotas por favor una tenencia responsable evite que su gato vaya y haga estragos en otra casa evite que su gato vaya y deje embarazada a una gata porque es unos gatitos más que van a la calle hay muchas personas irresponsables con esta situación y estamos viendo más animalitos sufriendo en la calle bueno señor ojalá encontrar a veces hasta es difícil encontrar papás en los seres humanos responsables con sus bebés ahora encontrar si habrá un amo responsable de su gato que vaya y responde por los gatitos que haya dejado en otra casa al menos ayudando a buscar hogar es una muy buena manera buen día Carlos Martínez mi Martín que hermoso día para ti muchas gracias Jason David Puentes Mora ¿qué tal? feliz mañana un feliz día de martes 29 estamos finalizando el mes número 3 se viene la semana santa así que para esta semana también queremos que nuestra comunidad tenga presente los cuidados los que van de viaje hay mucha inseguridad en el municipio de Cimitarras se están presentando demasiados robos decía un habitante de la calle octava con carrera sexta y séptima que todas las noches escuchaba un sonido como en la placa como alrededor no se sabía porque pues estaba uno durmiendo escuchaba así un ruidito después de varias noches se levantó a mirar y encontró a unos jóvenes con una cegueta que cada noche iban hacía un poquito como para no despertar la sospecha están dañando las rejas están dañando las puertas con ceguetas están haciendo lo que pueden mejor dicho lo que esté a su alcance e imaginación para poderse meter a las casas y robar así que a nosotros como seres humanos como propietarios como vivientes como que los que trabajamos duro para conseguir lo que tenemos a tener más seguridad en nuestras casas no dar papaya porque Cimitarra se están robando mejor dicho hasta un alfiler por todo lado los amigos tenderos a tener mucho cuidado y a la policía por favor más rondas más rondas por los diferentes sectores del municipio de Cimitarra saludo de buenos días para don Armando Galindo hola don Armando el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que se hace excelente día por acá muy buen clima en Morro Negro buen día muchas gracias también Yasmin está en sintonía Cecilia Moreno desde la Vega Cundinamarca a través de la web muy buenos días Yasmin me pregunta por acá ¿cuándo pagan el adulto mayor? ya le vamos a transmitir la pregunta este programa es de José Luis Chacón y luego si me contesta en la mañana le doy el dato y si no después del noticiero Yasmin las 6 con 37 minutos continuamos con otras noticias en la mañana del martes 6 38 minutos la comunidad informa escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión 6 38 minutos en solar estéreo 107.7 pues hace algunos días lo que pasa es que yo esta información no les estoy dando muy repetidamente había enviado una información José Luis Chacón donde decía que el pago de no este no es este fue el pago del IVA vamos a contactar a José Luis Chacón para que nos dé a conocer cuando inicia el pago del programa Colombia Mayor para que nuestros oyentes también se enteren y se preparen para esto 6 con 39 minutos las noticias del día salga salga de su casa bien informado saludo de buenos días para mi gente de Bonanza y de La Quitiana saludo para mi gente del ancianato San José de Cimitarra 6 con 39 en solar más noticias mucha atención déjelo sano la respuesta colérica del hijo de Rodolfo Hernández a un hombre que intentó hablar con el candidato el candidato de la presidencia volvió a ser centro de polémica esta vez por cuenta de su hijo Rodolfo José Hernández ocurrió en un bus del aeropuerto El Dorado de Bogotá durante este lunes y quedó registrado en video el video fue publicado a la cuenta de Facebook del ciudadano Alfredo Mondragón quien al intentar conversar en una transmisión en vivo de la red social con el candidato Rodolfo Hernández este lo ignoró acto seguido al insistir en hablar con el candidato su hijo Rodolfo José en un tono de voz alterado le dijo que ya 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 déjelo quieto y al preguntarle por qué se molestaba este le contestó porque es mi papá ¿algún problema? a través de su cuenta en Twitter la periodista de CMI Lina María Sandoval publicó un video en el que el exalcalde de Bucaramanga se salió de la ropa cuando fue increpado acerca de si su campaña digital no era una falta de respeto con los colombianos no tienen acceso a internet el candidato a la presidencia le respondió a la comunicadora que es culpa mía haciendo referencia a que sus propuestas de gobierno no podían llegar a quienes no tuvieran este servicio esta polémica se suma a otra sucedida durante el mes pasado cuando fue viralizado un video de menos de 30 segundos donde un ciudadano le pide un saludo para el departamento de Bichada ubicado al este del país a la solicitud del exalcalde de Bucaramanga le responde ¿para Bichada? ¿eso qué es? y después le pregunta por la capital de dicho departamento una vez el ciudadano le responde el candidato apuntó para Puerto Carreño en el Bichada un saludo muy especial invitarlos a que me acompañen en la próxima elección 29 de mayo entreguenle la chequera Rodolfo Hernández no los voy a defraudar escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad la comunidad informa primera emisión lunes cambiar el sitio de votación y poder sufragar en las elecciones del próximo 29 de mayo también el registrador de Santander Adolfo Rafael Fernández invitó a las comunidades para que acudan a los centros comerciales donde están ubicadas unas casetas de inscripción de cédulas los centros comerciales habilitados son la quinta cacique acrópolis y omnicentro en estos puntos de registro de cédulas la atención es de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y las registradurías de todos los municipios del departamento de 8 de la mañana a 6 de la tarde el proceso de inscripción de cédulas vencé hoy a las 6 de la tarde en todo el país 643 en solar mucha atención a una menor de 13 años le amarraron peso en sus pies y la arrojaron al río Cauca la muerte de Mariluna Giraldo de 13 años de edad a manos presuntamente de una amiga de 17 tiene conmocionado al país su cuerpo fue encontrado después de varios días de búsqueda a orillas del río Cauca el alcalde de la Victoria Valle Mario Reyes reveló detalles relacionados con este crimen los homicidas ataron una pesa al cadáver para dificultar su hallazgo y en el crimen según versiones que manejan las autoridades participaron al menos tres personas estoy conmocionado como toda Colombia hasta ahora se desconocen los móviles el día sábado convoqué una jornada de búsqueda para la niña a través de la información que tenía la policía de infancia y adolescencia esta menor de 17 años ya se había entregado dio una información muy precisa de dónde podía estar el cuerpo lamentablemente el cuerpo de Mariluna fue encontrado a orillas del río Cauca sumergido en el agua con una pesa de 10 a 15 kilos amarrada a sus pies la niña de 17 años que sustenta que la asesinó también también dio nombres de otros participantes y eso está en manos de la fiscalía para su investigación ella ha mencionado que hay otras tres personas involucradas y el motivo se desconoce agregó el mandatario la menor quien había conocido días antes a Mariluna confesó que fue testigo del crimen pero no habría sido la autora material del atroz asesinato buenos días José Barrera Marta Tobar desde Tavio Cundinamarca excelente mañana 6.45 otras noticias mucha atención territorial de salud ratificó que cuarta dosis contra la COVID-19 se aplicará en Caldas el ministro de salud y protección social realizó cambios en los lineamientos de vacunación contra la COVID-19 que deben ser implementados correctamente por el departamento con el objetivo de aumentar coberturas de vacunación en cada uno de los grupos poblacionales existentes en especial en aquellas poblaciones que se consideran en riesgo Victoria Eugenia Pareja Bustamante enfermera COVID de la Dirección Territorial de Salud de Caldas indicó que para la administración de la cuarta dosis el departamento debe acatar el lineamiento emitido y que define tres grupos para su aplicación un primer grupo para la cuarta dosis son todas las personas mayores de 18 años que hayan recibido trasplante de corazón de pulmón de riñón entre otros un segundo grupo son las personas que presentan leucemia mielomas linfomas entre otros un tercer grupo son personas con enfermedades autoinmunes como artritis rematoidea manifestó la profesional pareja Bustamante invitó a aquellas personas que deseen recibir la cuarta dosis contra el COVID-19 y que cumplan con estas medidas a que consulten con su médico tratante para conocer si realmente se pueden aplicar el biológico solar estéreo las 6.46 minutos mucha atención otras noticias las nutridas filas en Bucaramanga por el cierre de inscripción de cédulas Bucaramanga allí no se reportan contratiempos las inscripciones fluyen con normalidad pese a inconvenientes manifestados por algunos usuarios hoy en la última jornada habilitada para registrar la cédula de cara a las próximas elecciones presidenciales se pronostican largas filas en las sedes de la registraduría en la sede principal de la registraduría en Bucaramanga se dispusieron varios funcionarios para guiar y atender de forma organizada al público en los centros comerciales Acrópolis El Cacique Omnicentro Quinta Etapa Soleri Cañaveral La Florida y De La Cuesta también se habilitaron puntos de inscripción para la registraduría desde el pasado fin de semana en la capital santandereana se observan nutridas filas de familias en procura de inscribir su cédula de ciudadanía con el fin de poder ejercer su derecho al voto en los comicios entrantes para elegir presidente de la república en el área metropolitana de Bucaramanga en total existen 15 lugares habilitados para hacer dicho registro entre sedes de la registraduría nacional y puntos autorizados en establecimientos como centros comerciales tenga en cuenta tenga en cuenta que en estos sitios dispuestos para el registro de cédulas se manejan diferentes horarios algunos de ellos cierran a las 4 de la tarde o más temprano incluso y en otros lugares se brinda atención hasta las 8 de la noche hoy martes 29 de marzo vence el plazo establecido para inscribir dicho documento de identidad de cara a las elecciones que se aproximan así que hoy se esperan que se presenten largas filas en los sitios de inscripción autorizados estas son las noticias de hoy eugenio andrade yesenia pulgarín llegan a la sintonía de más noticias en solar estéreo 11 minutos nos separan de las 7 en la mañana mucha atención la muerte tomó por sorpresa al rector del colegio aurelio martínez mutis en las últimas horas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de eliezer sárate olguín quien se desempeñaba desde el 2017 como rector del colegio aurelio martínez mutis de bucaramanga santander se confirmó que su deceso se produjo el pasado sábado cuando se encontraba en su vivienda y que se debió a causas naturales sárate también hacía parte del sindicato de educadores de santander ses y estuvo frente al colegio básico provenza durante varios años de igual forma sus familiares informaron que la velación de nuestro padre eliezer sárate olguín será en la funeraria los olivos de bucaramanga y las etsequias se oficiarán hoy 29 de marzo en el cementerio las colinas a las 10 de la mañana además teniendo en cuenta el corazón bondadoso que siempre caracterizó a nuestro papá para su servicio a la comunidad agradecemos que el dinero destinado por ustedes para ramos fúnebres sea intercambiados por mercados no perecederos o donaciones en efectivos a nombre de nuestro padre eliezer en el asilo de los ancianos de san antonio ahora se espera que este lindo gesto le sea honrado y que los interesados puedan aportar con esta obra de caridad en memoria de este reconocido educador estas son las noticias de hoy Héctor Manuel López Vita buen día bendiciones desde Barranquilla llegando a la sintonía de las noticias solar 6 con 50 atención negaron atención a taxista que sufrió ataque de abejas hubo polémica en la ciudad de Bucaramanga Santander puesto que un caso de aparente negligencia médica se hizo viral en las últimas horas al parecer un taxista fue atacado por un enjambre de abejas por lo que otro conductor debió auxiliar a su colega en uno de los retornos de la calle 45 y lo trasladó a un centro asistencial lo indignante es que el cuerpo oficial de bomberos de Bucaramanga llegó a retirar el enjambre de esta vía que une la autopista a Girón con el barrio Campohermoso sin embargo vieron a conocer que los paramédicos de las ambulancias no quisieron atender al taxista porque no había sido víctima de un accidente de tránsito y que por tanto no puede facturar el servicio con cargo al SOAT Sistema informativo Briseida Arisa buen día bienvenida a las noticias en la comunidad informa el micrófono cívico hoy martes mucha atención otras noticias asesina asesina disfrazada de amiga acabó con la existencia de una niña de 13 años como Mariluna Giraldo Arango de 13 años fue identificada la jovencita que presuntamente habría sido asesinada por una amiga tras acudir a un encuentro con esta la tragedia para la familia de Mari comenzó el pasado 22 de marzo cuando le pidió permiso a su abuela para salir de su hogar ubicado en el barrio La Rivera del municipio de La Victoria en el Valle del Cauca y poder reunirse con una amiga de 17 años sin imaginar la desgracia que se avecinaba Mari se dirigió al parecer al municipio de Anserma Nuevo donde vive la supuesta amiga ella cumplió hace poco 13 años se había retirado del colegio hace algunos meses hace días conoció a esa muchacha de Anserma Nuevo y mantenía para arriba y para abajo el martes mi mamá la última vez que la vio como a las 4 de la tarde los vecinos también las vieron juntas a esa hora dijo Mariluso Campo día de Mari a Blue Radio aunque Mariluna le habría dicho que su abuela a su abuela que no se demoraba pues nunca llegó y solo dos días después el jueves 24 conocieron noticias sobre su paradero versiones preliminares señalan que presuntamente la amiga llamó a un familiar y con audios y pantallazos de conversaciones de Whatsapp buscan probar que ella confesó que la asesinó además la joven habría entregado detalles de donde dejó tirado su cuerpo el esposo de la hermana de ella nos manda unos audios y pantallazos donde dice que les pide ayuda que les saquen la ropa que se tiene que ir porque a Luna no la van a volver a ver la maté solo dice así la maté dijo la tía de la menor tras conocer esta información la familia acudió a las autoridades para pedir ayuda desde este viernes organismos de socorro iniciaron la búsqueda de la menor en diferentes zonas del río cauca mientras la policía confirmó que la menor de 17 años fue indagada en hacer más nuevo para buscar esclarecer los hechos Sistema Informativo Solar Estéreo 6 de la mañana con 54 minutos las noticias en Solar tres días de duelo en Bogotá por atentado terrorista que dejó dos niños muertos en Ciudad Bolívar la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López decretó tres días de duelo en el distrito capital luego de que un atentado terrorista perpetrado por las disidencias del Frente 33 de las FARC el pasado 26 de marzo al CAI de arborizadora alta en Ciudad Bolívar le quitara la vida a una niña a Salomé Rangel de 5 años y al niño Daniel Duque de 12 años el decreto 104 establece tres días de duelo en la ciudad y ordena que se hice el pabellón de Bogotá a media hasta en todas las entidades del sector central descentralizado y localidades la medida rige desde hoy martes 29 de marzo en la disposición la administración del distrito capital exhorta a toda la sociedad capitalina que apoya a las autoridades judiciales y policiales en la investigación penal de este acto delictivo con el objeto de que un hecho tan repudiable no quede en la impunidad agrega que el daño causado a las familias es irreparable no obstante y con el ánimo simbólico de expresar el sentimiento de tristeza repudio indignación y solidaridad por parte del gobierno distrital se estima necesario decretar tres días de duelo en el distrito capital el atentado deja además 39 personas heridas varias de ellas se recuperan en centros asistenciales es por eso que el distrito capital esciende un mensaje de condolencias y solidaridad para todos los familiares y personas cercanas a las víctimas de este atentado terrorista y hará todo lo pertinente para coayudar a las autoridades judiciales en el esclarecimiento de este hecho punible señala el decreto 104 del 28 de marzo de 2022 Aydalú Forero buen día Jair Hernández bendiciones bienvenido desde Landazuri Jair Hernández nos escucha nos ve en Facebook Santander registra 827 casos activos la gobernación de Santander informa a la comunidad que este domingo 27 de marzo se reportaron 42 municipios con el virus activo para un total de 827 casos en el departamento esto con respecto al COVID-19 mostrando que en Aguada hay un caso en Barbosa hay 13 Betulia 2 Bucaramanga 277 Carcasí 1 Cerrito 2 Charalá 2 Cimitarra tiene 3 Curití 1 Barranca Bermeja 98 el Carmen de Chucurí 2 el Peñón 1 el Playón 3 el Socorro 7 sino o Enciso 1 Florian 2 Florida Blanca 236 Girón 39 Guadalupe 2 La Belleza 1 Landazuri 5 Lebrija 7 Los Santos 4 Macaravita 1 Málaga 11 Mogotes 1 Ocamonte 2 Oiva 2 Tiedecuesta 30 Pinchote 1 Puente Nacional 3 Puerto Wilche 5 Río Negro Sabana 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 San Andrés 2 San Gil 27 San José de Miranda 1 San Vicente de Chucurí 7 Suaita 3 Sucre 2 Vélez 7 Zapatoca 3 De igual manera se reportaron 20 nuevos contagios de COVID Estos casos se encuentran en los municipios de Bucaramanga 7 Barranca Bermeja Florida Blanca 2 Girón 2 y Málaga 1 Asimismo 7 Número de pacientes recuperados en Santander en el día correspondiente a Bucaramanga 4 Concepción 1 Florida Blanca 1 y Villanueva 1 Afortunadamente ninguna persona falleció a causa del COVID 19 en el departamento 6 57 Sistema Informativo Así estamos finalizando las noticias en la comunidad Informa un espacio comunitario que les crea Solar Estéreo para que ustedes den a conocer lo positivo o lo negativo de su barrio vereda sector o institución con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Marta López en la lectura de noticias hasta este momento hoy martes 29 de marzo un abrazo para todos bendiciones Con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad Informa primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical del Magdalena Medio **T 1 Noticias San 1 2 3 3 4 9